que después de pegar el grito al cielo, lo que les ha ayudado a los campesinos son las cosechas de agua y el riego por goteo. Pero ya ahora con este proyecto por goteo, usted puede ver lo precioso que se ve aquí ahora, este terreno, tengo un pozo allá. Las cosechas de agua son construidas por el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible con el apoyo técnico de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural. Pero lo que nos asegura es que primero va a aprovechar el agua y que tiene seguro por lo menos tres cosechas al año, que es lo que antes era imposible para ellos y que ahora obviamente se está logrando. Mientras se protegen las cuencas y se pide que los inviernos mejoren, la poquita agua que cae del cielo es capturada. Y hoy a los beneficiados de las cosechas, hasta se les dona el riego por goteo. En Linaca, Choloteca, Neri, Adonai, Rivera. Para esas emergencias, situaciones inesperadas o el viaje que tanto deseas...